Una vez alguien dijo, yo le tengo miedo a la serpiente. Otro dijo, yo le tengo miedo a los alacranes. Otro dijo, yo le tengo miedo a las arañas. Y otro dijo, yo le tengo miedo a las cucarachas. Y uno dijo, si usted realmente quiere ver algo aterrador. Pero aterrador, aterrador. Solo pídale a un chismoso que abra la boca y le saque la lengua. Eso es aterrador. Porque Santiago dice, una lengua inflamada por el infierno. Capaz de encender un bosque entero. Con un chisme que se levante, hermano. Los chismes son peligrosos.